Bueno, la inscripción es hasta el 28 de febrero y obviamente recordar que es una inscripción abierta para todas aquellas familias y personas que aún no tengan propiedad y que adicionalmente lo que se pide, como diferencia de otros programas, es un ahorro previo equivalente al 40% de la unidad. Toda la información respecto de las características técnicas, respecto de los requisitos que tienen que cumplir las familias para poder acceder, están disponibles en la página web del Instituto y no obstante ello, el día jueves, o sea mañana, vamos a estar abriendo a través de un Zoom una charla, digamos, acerca de cuáles son las características del proyecto y finalmente también abierto a las preguntas que nos quieran hacer, así que vamos a estar respondiendo de manera virtual. Luego del cierre de la inscripción, el día 9 de marzo está previsto el sorteo que va a ser abierto y seguramente con la presencialidad de aquellos que están inscriptos para garantizar justamente lo que queremos, transparencia y que todos tengan la misma oportunidad de que se hayan inscriptos. ¿Cuál es el plazo de ejecución de esta obra? Esta obra tiene un plazo de ejecución de 15 meses aproximadamente, esperamos que la obra tenga su inicio en el mes de abril, así que bueno, para más o menos octubre del año 2022, la obra pueda ser entregada a sus beneficiarios y a aquellos que han podido ser seleccionados en este proceso. ¿Cuántas personas se inscribieron hasta el momento? Hasta el momento tenemos 600 inscriptos, cerca de 600 inscriptos, así que bueno, es muy importante que estos proyectos con las inscripciones nos vamos dando cuenta de cuántas familias son las interesadas y la necesidad por ahí de repetir este tipo de proyectos que si bien atienden a un segmento puntual de la población que tiene capacidad de ahorro, no deja de ser un segmento que hoy todavía no logra tener su vivienda propia. Por otro lado, ¿volvió la atención al público aquí en el Instituto de Vivienda de la Provincia? Volvió la atención, volvimos a abrir las puertas, lo importante es que los medios digitales siguen disponibles y por eso les decimos que los sigan usando, porque la pandemia no termina, porque es necesario seguir cuidándonos y que bueno, que la atención presencial es con turno previo, 48 horas antes, para que también podamos tener los expedientes a mano, podamos buscar toda la documentación y la atención sea lo más rápida posible para cuidarnos el tiempo.